¿Qué es Hebreo 11? Lo chiquitito que está, pues Dios me lo bendiga y me lo guarde. A mí me daría una dificultad terrible. Aquí casi ni lo leo. Pero anyway, está en la pantalla. Sí, está en la pantalla. Pero si usted no tiene Biblia, sería un buen ejercicio comprar una. ¿Amén? Ok, amén. Dice así la palabra del Señor. Hebreo capítulo 11, beso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo siendo usted, subrayo, que es galardonador de los que le buscan. Voy a hacer una historia. Una vez llegó un pastor nuevo a una iglesia. El pastor que había se retiró. Tiene una de estas iglesias bien tradicionales, que las cosas como están es que están bonitas. Dejenlas quietas. Entonces, pues cuando llegó el pastor, el atril, esta cuestión, lo usaban por allá. Aquí. Y todo el mundo allá. Y el pastor predicaba aquí. Y viene el pastor y dice, no. Esto va aquí. Lo primero que hizo, el primer cambio que hizo. Agarró aquí. Lo puso aquí. Al otro día la junta se reúne. Y le dice, ¿sabe qué? Usted queda fulminantemente despedido. ¿Por qué ese atril va allí? Mira. Dice, pero ¿cómo va a ser? No me van a dar ni si un... No, usted está botado. Llamaron otro pastor. Y el pastor llegó. Y después de un año que botaron aquel otro, llega el pastor de visita a esa iglesia. Y ve que el atril está aquí. Y él dice, pero ¿cómo va a ser si a mí me botaron? ¿Puedo mover eso? Entonces, habló con el pastor. Hizo una cita con el pastor y habló con el pastor. Y le dijo, ¿cómo fue? Que tú lograste mover ese atril de aquí hasta allá. Y él le dijo, moviéndolo una pulgada a la vez. Una pulgada a la vez. Y siguió moviéndolo todo. Cada vez que pasaba por el lado del atril, lo movió una pulgada a la vez hasta que lo movió aquí. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo... con lo que tiene que ver con el título? Usted quédese quietecito. La cuestión es que la iglesia, en este caso, se acostumbró. Porque según iba pasando el tiempo, la iglesia siguió cediendo una pulgada a la vez. Ellos no estaban dispuestos a que le movieran el atril de allá a acá. Pero se acostumbraron porque empezaron a ceder. Y empezaron a ceder una pulgada. Y nadie se dio cuenta que el atril se había movido una pulgada. Y la otra semana vinieron y lo vieron un poquito más acá, pero no se percataron que estaban cediendo. Estaban cediendo. Vamos a decir lo que quiere decir ceder. Para que podamos entrar a lo que yo quiero traer. Ceder, la palabra ceder, de acuerdo al diccionario, es dar o transferir. Eso es una forma de ver la palabra ceder. Por ejemplo, no cedió su mesa. Otra traducción sería rendirse a alguien. O perdóname, rendirse a alguien. Alguien se rinde. Por ejemplo, no tenía razón y tuvo que ceder. Pues alguien se rindió. Mira, no tengo razón. Dejar de oponerse. Cesar. Disminuir la resistencia. Eso es ceder. Y lo que la iglesia de la historia hizo fue que empezó a ceder y cuando vino a ver, le habían cambiado lo que ellos no querían cambiar. ¿Por qué? Porque siguió cediendo y siguió cediendo y siguió cediendo y siguió cediendo hasta que ya las cosas no tenían remedio. Yo sé que usted me va a llegar a algún lado y usted ya sabe por donde yo voy. Todos nos ha tocado ceder en algún momento en la vida. Todos. Los que son casados, tienen que ceder. Jairo se ríe. Te ha tocado ceder. Te toca ceder. Te toca ceder. Y en ocasiones, aunque tú tengas razón, te toca ceder. Y en ocasiones, aunque esté a la luz del día, que tú tienes razón, te toca ceder. En ocasiones te toca ceder, no por obligación, sino por amor. Y en ocasiones te toca ceder, no por amor a la persona a quien está cediendo, sino por amor a la tranquilidad. ¿Verdad que sí? Y le dicen, yo me rindo, ya, ganaste. Eso no pasa en mi caso, oyeron. No vayan a pensar que eso pasa en mi caso, eso es allá, que yo he oído. Que yo he oído de otra gente. Pero en el matrimonio hay que ceder. Uno tiene que ceder. ¿Por qué? Porque si dos personas rompen a cada uno, tiran para su lado, alguien tiene que ceder. En un problema, en una situación, en cualquier cosa que pase en la casa, uno de los dos tiene que ceder. Hay que ceder con los hijos también. Cuando uno tiene hijos, uno se cree que uno es el macharrán y el que manda en la casa, y la correa la saca, y le da cuatro fuetazos a los muchachos. Pero hay momentos en que hay que ceder. En una ocasión, una de las nenas mías, no fue una nena mía, perdóname. Fue un nene que vivía con nosotros, nosotros hacíamos foster care. Y nosotros cuidábamos a ese niño. Sabemos lo que es foster care, ¿verdad? Es una casa suplente. Y el muchachito se portó mal. Y se portó mal. Y se porta mal. Y se porta mal. Y se porta mal. Y me ganó por cansancio. Y yo, ese día, voy a la escuela, y cuando llegué a la escuela, yo noté de que el niño, ya yo lo iba a castigar, que yo, porque yo, aunque, eso yo lo edito. Este, aunque no era mío, yo le metí el tortazo, porque en casa se respeta. Tú sabes, así uno guapo. Entonces, pues yo dije, este es que cuando llegue a casa, mano, le voy a dar el tortazo, que ahí no le van a hacer más pelo. Y cuando voy a la escuela, me doy cuenta que el muchachito lo estaban, por tantas veces que se había portado mal, lo estaban discriminando. Me tocó ceder, porque la verdad me hizo ceder. Entonces, lo que hice, ¿sabe qué? Me lo llevé de ahí, me lo llevé a un restaurante, y le compré unos zapatos, y le brindé gracia, cuando quizá lo que necesitaba era un castigo. Entonces, esa es una forma de ceder también. Y con los hijos, usted tiene que ceder. Porque va a llegar el momento en que ese muchacho, que ahora tú le metes cuatro cocotazos, va a medir seis, cinco, y tú no vas a alcanzar para darle el cocotazo. Y lo mejor es que tú empieces a ceder. Escúcheme, vamos a llegar a algún lugar, porque no es ceder a lo loco. Estoy hablando, estoy centrando las bases. En nuestros trabajos, a veces nos toca ceder. En todo lo que tiene que ver con nosotros. Nosotros a veces pensamos que la vida está en blanco y negro, y que todo es blanco y negro. Y no, no, no. Y cuando hay una regla, hay que seguirla. Espérate, con calma. Vamos a ver, porque la vida a veces te va a tirar unos matices gris, que tú no vas a saber qué es lo correcto, porque tiene parte de correcto y parte de incorrecto, y entonces tú te vuelves loco. Y en ocasiones, hay que ceder. Y en ocasiones tú tienes que echarte hacia atrás un poquito y decir, espérate, todos nosotros tenemos que ceder algo en algún momento. A todos nos ha tocado, en especial nos toca en ocasiones ceder, y a mí me desespera ceder cuando estoy bajo presión. A mí, si tú me das el break para que yo piense, si tú me das el break para que yo analice, yo lo pienso, yo lo analizo, y si tengo que ceder cero. Pero no me gusta, en lo personal, que me pongan a escoger, que me pongan a ceder en alguna cosa si estoy bajo presión. Es una cosa frustrante, es una cosa estresante tener que tomar decisiones o ceder bajo presión. Muchas veces toda la presión que se siente puede ser evitada. Escúchame, yo voy a llegar a algún lado, yo sé que esto parece un pote de paquete, pero por ahí voy. A veces nosotros, cuando estamos en este tipo de problemas en el que te toca tomar una decisión, o cedes o no cedes, o te toca tomar una decisión, en ocasiones de esa presión, son de esa presión en que tú te metes por una condición que es completamente tu culpa. Fue tu culpa, ¿quién te mandó? Pero hay momentos en que la vida es la que se encarga de ponerte bajo presión. Y es la misma vida la que nos empuja a tener que tomar una decisión, y entonces tener que ceder a la mala, o cedemos, o else, como decimos en Orocovi. Y de ese tipo de presión es el que yo quiero que hablemos el día de hoy. De esa presión que te empuja hasta el precipicio que tú tienes que tomar una decisión, ahí. No es la que te va a dar tiempo para que tú tomes decisiones. No es la que te va a dar tiempo, mira, nene, si tú no te pones para tu número, dentro de seis meses vuelvo. No, 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 es ahora. Esa presión en que nosotros nos encontramos, en que la decisión tiene que ser tomada ya. Y tú pensarás, eso es algo muy abstracto, pastor, eso no existe. Sí existe en tu trabajo. Y hay situaciones en tu trabajo en las que tú tienes que tomar una decisión así. Y hay situaciones en tu casa, y hay situaciones en tu vida en las que tú tienes que tomar una decisión, o cedes o no cedes. El problema con ceder es que cuando se cede una vez, se tiene que seguir cediendo. En muchas ocasiones. Yo te voy a dar tres ejemplos bíblicos de lo que yo quiero traer. Tres ejemplos bíblicos. Que nos enseñan que llegan momentos a nuestra vida que nos ponen bajo una presión, y dentro de esa presión te toca decidir. La Biblia dice, en 1 de Reyes, capítulo 21, lo pueden marcar porque es muy extensa la lectura, y no la vamos a leer completa. Había un hombre, se llamaba Nabot, y ese hombre Nabot tenía una viña. Y él tenía una viña que le quedaba cerca al rey. Y el rey vio la viña y Nabot dijo, que viña más linda. Y él se antojó de tomar la viña de Nabot. Y fue donde Nabot y le dijo, Nabot, te tengo el negocio de la vida. Te voy a cambiar tu viña por una viña mejor que esta. Se le hizo una oferta que era muy, 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 muy buena. Se le dijo, no solamente te voy a dar otra viña, te voy a dar una mejor que esta. ¿Por qué? Porque esta me conviene, esta está cerca de mi casa, esta me conviene. Nabot se negó. Nabot se negó y dijo, no, no, como yo te voy a dar eso. Mira como le dice, después lo busqué en su Biblia para que sepa que esté seguro que está ahí. Le dijo, guáldeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y ahí yo quiero que tomemos un momentito para tomar una aplicación para nosotros. Escúchame, el rey, la autoridad, llegó donde Nabot y le dijo a Nabot, yo quiero tu viña. Yo quiero que tú me vendas tu viña. O si no, yo te la cambio por una mejor. Estamos hablando de la autoridad. Es la que está diciéndote cuando la autoridad te pide algo, por lo general no te está preguntando. Tú sabías eso, ¿verdad? Tú sabes que cuando el jefe te dice, por favor, ve y haz tal cosa, no te está pidiendo por favor en realidad. Sino que te está diciendo lo que tienes que hacer de una manera un poquito más cómoda para que tú no te sientas mal. El rey viene donde él, Nabot se negó, pero a mí lo que me llama la atención es por qué se negó. Hay gente que en el trabajo se niegan a las cosas porque son rebeldes. Ahora yo quiero que tomemos esto en el punto espiritual. Él se negó y la única razón por la que él se negó fue porque él dijo, esta es la heredad de mi padre y yo no voy a vender la heredad de mi padre. ¿Sabías tú que tú eres hijo de Dios? ¿Sabías tú que Dios te ha dado una herencia? ¿Sabías tú que en Dios tú tienes herencia? ¿Sabías tú que Dios te adoptó como hijo? Mira que la adopción es algo que no es impuesto. Él te adoptó, quiere decir que Él quiso que tú fueras su hijo. En ocasiones nosotros pensamos que nos convertimos porque nosotros somos tan bravos. No, fue que Dios quiso, fue que Dios quiso llegar hasta tu vida. Y cuando Nabot, si lo tomamos en el sentido espiritual, Nabot vivía en su viña feliz y él cantaba todos los días, cuán grande dicha nos ha dado, ¿se lo saben? El padre de ser llamados. Esa es la mejor nota que usted me va a oír a mí cantando. Así que mejor lo seguimos. La Biblia dice, cuán grande dicha nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de Dios. O sea que tenemos herencia en Dios, que Dios a nosotros nos ha dado primeramente la salvación, pero no se limitó a la salvación. Dios dentro de esa salvación incluyó paz, incluyó gozo, incluyó dones, incluyó talento, incluyó habilidades, incluyó, incluyó, mira, la posibilidad de que tú puedas ir delante de él y con una oración tú afectes las decisiones que se toman en el cielo. Esa es tu herencia. Dios te dio herencia. Pero hay gente que son muy rápidos para vender su herencia. Me trae a la mente a este muchacho de Esaú, que Esaú no tenía ningún problema con vender la herencia. Por un plato de habichuelas vendió su herencia. La pregunta mía es, ¿qué parte de la herencia ya hipotecaste? ¿Qué parte de tu vida hipotecaste? Cada vez que vino una oferta que parecía tentadora, ¿qué parte de ti hipotecaste? No, no, yo sé, es que se me olvidó decirte, iba a poner un disclaimer, pero para que tú supieras que yo no vine a emocionarte, porque es que no estamos en el tiempo de vivir emocionados. Estamos en el tiempo en que nuestras convicciones crezcan y que nosotros seamos los mejores cristianos que nosotros podemos ser. Porque cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía problema con ser el peor pecador. Si yo estoy en Cristo, ahora yo voy a ser el mejor que pueda ser. ¿Amén? Bendito Sergio. A la negativa del rey, lo que hizo fue que el rey se fue molesto para la casa, triste. La esposa del rey le dijo, ¿qué te pasa, nene? Le dijo, no, muchacho, que fui a comprar esa viña y el tipo no me la quiere vender. No, no te apures, yo te la consigo. Y fue y mandó matar al tipo. Se consiguió unos alcahuetes que dieran un falso testimonio sobre Nabot y fueron y lo mataron. Y después va donde el rey y le dice, mira, nene, ya es tuya. Y él tan, tan, porque fue el rey peor que había, el peor rey que ha pasado por Israel era Acap. Y Acap fue y tomó la viña. De esa manera fue que él se apoderó de la viña de Nabot. Y yo quiero que tomemos unos puntos que son prácticos dentro de esta historia. Primero, lo primero que tenemos que entender dentro de esta historia es que no a todo el mundo le importa lo que a ti te importa. Escúchame, a veces estamos, los panas tuyos, ¿tú te crees que están ahí y que son tus panas? Los panas tuyos no le importa lo que a ti te importa. A los panas tuyos hay algunas, digo, no, no, aquí no porque somos todos, pero los que me están viendo en internet. Escúchame, hay gente que no le importa que el hijo del otro se vaya al infierno. Lo que pasó aquí fue que Nabot no quería vender su viña porque eso es importante para mí. Como esto es importante para mí, yo tengo que hacer, tener mucho cuidado con las cosas que son importantes para mí y tener cuidado con la gente que me rodea y con las ofertas que me traen, porque a no a todo el mundo le importan las cosas de la manera que a ti te importan las cosas. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Usted ama a sus hijos más que a los míos? Yo puedo querer a sus hijos, les puedo querer desear lo mejor, pero yo no voy a amar nunca a sus hijos como usted los ama, ni usted nunca va a poder amar a mis hijos como los amo yo. ¿Por qué? Porque esto es importante para mí. Hay gente que están vendiendo lo que es importante para ellos, nada más que por congraciarse con el Rey. En la vida llegan momentos que hay que poner todo en perspectiva y hay que establecer prioridades. Cuando Nabot fue confrontado con esta oferta, él puso todo en su justa perspectiva. Y aunque la oferta era buena, él dijo, yo no lo puedo hacer porque estaría defraudando a mi padre. Y hay cosas que van a llegar a tu vida y la mía que la razón por la que no la podemos hacer es porque defraudarían a nuestro padre y la herencia que él nos ha dado. Tu compromiso con la herencia de tu padre se va a hacer manifiesto si es que esa herencia es más importante para ti que tú. Escúchame. Si lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios te ha dado, tú siempre pones tus gustos y tus deseos y lo que a ti te agrada por encima de la herencia que Dios te dio, me estás dejando saber que no estás comprometido con lo que Dios te dio. ¿Los estoy bien diciendo con esta palabra? Yo espero. Nabot estaba completamente comprometido con su herencia. Tan así que prefirió morir antes que vender su herencia. Y estamos viendo cómo la vida nos puede presentar ciertas situaciones. En este caso, la herencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué tú tienes en las manos que es de Dios? Esos hijos que tú tienes son de Dios. Ese trabajo que tú tienes es de Dios. Esa casa que tú tienes es de Dios. Ese carro que tú tienes es de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todos esos dones. ¿Qué estás haciendo con tus dones? Con tus habilidades. Y la vida te pone bajo presión. ¿Me vendes esto aquí? O mira, a ver. Él dijo, no la voy a vender. ¿Por qué? Porque es que es la herencia de Papa Dios. El próximo caso que le quiero traer es el caso... Vamos a traer estos tres casos y después vamos a atarlos todos. De Sadrán, Mesáquia, Benego. Todos sabemos la historia de los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3. Se levantó un edicto en que se decía, todo el mundo, cuando se toque la trompeta, todo el mundo adorar la imagen del rey, adorar los dioses paganos y qué sé yo. Entonces, estos jóvenes hebreos se ven en la necesidad de tomar una decisión. Adoran la imagen o ceden ante las amenazas del rey. ¿Viste? Y los pusieron en presión. Pero en este caso, ellos entraron... Mire, en el caso de Nabot, él cayó bajo presión, bajo presión, no en opresión, sino bajo presión. Cayó bajo presión, no porque él haya hecho algo, sino por lo que poseía. En este caso, los jóvenes hebreos cayeron bajo presión por lo que creían. Ellos provocaron con sus actuaciones la persecución que venía sobre ellos. Los jóvenes, antes de esa disyuntiva, deciden serle fiel a Dios antes que a los hombres. Escúcheme. Están estos muchachos, son tres jóvenes, están a punto de que los maten. Y le dicen al rey, rey, no vamos a adorar la imagen. Que lo sepa que no vamos a adorar la imagen. En este sentido, yo quiero que nosotros tomemos esta parte de la Escritura y lo veamos en el modo espiritual, pero de una manera distinta. Y es en cuanto a la verdad bíblica, en cuanto a la verdad de Dios. Porque cuando tú ves la historia, estamos hablando de los dioses paganos, y estamos hablando de la imagen de Nabucodonosor, y estamos hablando del Dios verdadero. El que cede una doctrina, escúchame. El que cede en una doctrina, terminará cediendo en todas las demás. Cuando nosotros vemos la presión que está sobre nosotros para que nosotros aceptemos ciertas cosas, y cuando nosotros vemos que los ataques más grandes de la Iglesia, no vienen de afuera, sino que vienen de adentro, con doctrinas erradas, y con medias verdades, que lo que quieren es apartar a la gente de Cristo, y encerrar su pensamiento en ellos, nosotros tenemos que decidir, y tenemos que decidir si cedemos esa doctrina o si no la cedemos. Si Dios es Dios verdadero, o si Dios no es Dios verdadero. Si tú no conoces la verdad bíblica, cederás ante la presión de cualquier otro grupo. Escúchame, estos jóvenes estaban allí, únicas y exclusivamente por un asunto teológico. ¿Por qué? Porque le querían meter gato poliebre, y querían entonces que ellos adoraran otro Dios. Y estos muchachos, como conocían a su Dios, entonces ellos estaban peleando, o estaban resistiéndose por una verdad teológica. ¿Cuánta teología tú sabes? Y escúchame, porque parece algo académico, pero no, te estoy hablando de cuánto tú conoces de Dios. Porque cuando tú no conoces de Dios, lo suficiente, tú te vas y te mandas el cheque del Seguro Social a unos tipos que están por Costa Rica, por Nicaragua, por qué sé yo, ni por dónde que viven, que te están diciendo que te van a sanar el hijo si tú le mandas 500 pesos. Y cedemos a la doctrina. Y el día de hoy, esto no importa, y mañana aquello tampoco importa, si eso pasa, que nos llamen como nos llamen, no somos nada, nos podemos llamar musulmanes. Porque si la verdad bíblica no importa, entonces no hace falta nombre. Somos cristianos, pero actuamos como musulmanes, mira. Y actuamos como te escribes Jehová, y actuamos como adventistas, y tenemos una mezcla de creencias. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de quién es nuestro Dios. Si no nos paramos firmes en la verdad establecida en la Biblia, no somos absolutamente nada. Nada. Otra cosa que pasó con estos muchachos es que tuvieron que escoger entre seguir sus emociones o seguir sus convicciones. Como les dije, esto es un asunto doctrinal. ¿A qué Dios adoraremos y a qué Dios le seremos fiel? ¿Le vamos a ser fiel al Dios de la Biblia o le vamos a ser fiel al Dios que dice que el primer pecado fue no dar el diezmo? Y son engañadores y manipuladores y mentirosos. ¿Vamos a creer en el Dios de la Biblia o vamos a creer en el Dios que dice, tú puedes, tú eres grande, dentro de ti hay una cantera, que Dios, olvídate, Dios está orgulloso de haberte salvado. Y la cuestión es que si nosotros no entendemos este concepto de lo que es la doctrina bíblica, mire, usted puede hablar de Dios todo lo que usted quiera. Pero hable de Cristo para ver qué pasa. Y Cristo es una verdad teológica, pero no es solamente una verdad teológica, es doctrinal. Es una doctrina. Es la doctrina de Cristo, de que Dios es tres en uno y que ese Hijo es Cristo. Y cuando usted mete a Cristo dentro de la conversación, se dañó la conversación. Ya la conversación que era pacífica se convirtió en un despelote porque todo el mundo pelea contra Cristo. La verdad de Cristo es la que todo el mundo quiere eliminar de la Biblia. A la gente no le importa hablar de Dios, pero cuando tú hablas de Cristo, ahí hay problemas. Y cuando tú hables de Cristo, y cuando tú vayas al trabajo y hables de Cristo, y cuando le enseñemos a nuestros niños que Cristo es el único camino, es la única verdad, nos vamos a meter en problemas por eso. Cualquiera ora a Dios, pero es un poco lo que están dispuestos a hacer en público, una oración en nombre de Jesucristo. Y otra cosa es que seguramente, yo no sé de usted, yo no soy un tipo, yo soy un tipo valiente. Ya yo se lo he dicho a usted que yo soy valiente. Pero depende para qué. Porque yo me tiro en una cosa de esas, lo que me tiré, un parapente de seis mil pies de altura a mano, y llego de eso. Y feliz. Pero que no me ponga a media hora, a medio, a diez pies de un gondo de fuego. No, porque a mí me da miedo eso. Eso a mí me da miedo. De seguro ellos también estaban asustados. Tú piensas en qué presión mental tú tenías que tener. ¿Qué cuesta? Vamos a adorar la dichosa imagen esta para salir de este revolú. Mira chicos, que es la única manera que me van a dar la ayuda si yo meto este embuste. Sí, total, nadie va a enterar. Y esta es la última, adiós. Yo voy a mentir esta vez, pero te lo juro, no vuelvo. Como el borracho. Mira como ellos le dijeron al rey. Si no nos arroja al horno de fuego, si se nos arroja al horno de fuego, al horno en llamas, el Dios al que le servimos puede librarnos del horno y de las llamas, su majestad. Pero aun si nuestro Dios no hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Eso se llama vivir bajo convicción, no bajo emoción. Cualquiera se hubiese derretido del miedo, cualquiera hubiese dicho, mira, ah, no, está bien, mira, perdón, perdona, ¿sabes? Yo no quise hacerlo, no te apures, yo me... No, no, pero ¿sabes qué pasa? Creo que fue Job que lo dijo, aunque Jehová me matare, aún en él esperaré. Se trata de una convicción en el que yo estoy seguro de que si me matan... La Biblia dice, no, mira, la Biblia dice, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Más bien, ten temor de aquel que puede lanzar tu alma en el infierno. Y cuando estamos viendo, estamos viendo cristianos que son capaces de ir y no vivir por emoción, viven por lo que la barriga les dicta, por lo que el bolsillo les dicta, que eso no pasa entre nosotros. Y por último, le quiero traer el caso de José. Vamos a estar todos los casos más tardecitos. José y la mujer de Potifar, todos sabemos la historia también, una historia que todos sabemos. José era próspero y todo lo que tocaba prosperaba. Potifar era el dueño de todo y lo dejó encargado de su casa. Y la mujer de Potifar lo ve un día y dice, el nene, está bonito. José duerme conmigo y dice la Biblia que hablaba ella todos los días. Era una constante. Este tipo estaba bajo una presión y ya le metió la perseguidora esa. Esa era que todos los días, José, va para casa. José, va para casa. José, va para casa. Y José, esquivándola, esquivando hasta que un día llegó el momento en que se encontraron solos. Y no había nadie, no había testigos, no habría testigos para acusarlo de nada. Llegó por fin el día de la encerrona. No había nadie y José estaba bajo presión con la necesidad de tomar una decisión. ¿Cedo o no cedo? Esa es la pregunta. José no cedió. Pero a mí no me interesa por qué no cedió José. O sea, sí me interesa, pero lo que no quiero hablar es porque cedió porque él era fiel a Dios. Sabemos que él era fiel a Dios. A mí me llama la atención la razón por la que cedió más allá de que porque era fiel a Dios. Mira lo que él dijo. Esa es que mi señor no se preocupa conmigo. Antes de hablar de Dios, él dijo, mi señor, o sea, Potifar, no se preocupa de mí. Pues ese tipo tiene una confianza en mí, que ese tipo me ha dejado todo en la casa. Porque hay muchos que quieren serle fiel a Dios, pero son más infieles a los hombres. ¿Cómo puede serle fiel a Dios infiel a los hombres? Oye, hay muchos que juran serle fiel a Dios, pero son desagradecidos e infieles a los hombres. Y si tú eres infiel a los hombres, a mí no me importa cuán fiel tú dices ser a Dios. Porque el carácter de la persona no se conoce por lo que dice, se conoce por lo que hace. La Biblia dice de Jesús, y Jesús crecía en sabiduría y estatura, en gracia con Dios y con los hombres. No es solamente que tú seas fiel a Dios, en tu cuarto metió cualquiera es fiel a Dios. Le eres fiel a los hombres. Le eres fiel a tu amigo. Le eres fiel a tu iglesia. David, viene Samuel y lo ungió como rey. Y él estaba por allí caminando con una unción de rey, sin ser rey. Y el rey estaba acosándolo para matarlo, pero él le fue fiel a Saúl, aunque él tenía una unción de rey. Y ya tenía el reinado garantizado. ¿Me sigue mi hermano? O sea, que no se trata solamente de serle fiel a Dios. Porque si tú de verdad le eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a los hombres. Tú eres fiel a la gente que te ha ayudado. Yo una vez lo escuché, yo no sé dónde fue que lo escuché, dice que el perro no muerde la mano del que le da de comer. En esta semana, hace una semana o algo así, tuve un problemita ahí en el trabajo. Yo estoy encargado de un grupo y uno de los muchachos pues creía que ese día era el día de quedarse en el teléfono y no hacer nada. Pero ese día yo tenía unas instrucciones y yo tenía que terminar lo que tenía que terminar. Entonces pues el muchacho se me sentó por allá y empezó a jugar con el teléfono. Y yo digo, Dios mío, terminé yo mi trabajo, hice mi trabajo, hice el de él. Y ya yo estaba encendido. Entonces, yo voy allá y ya estaba encendido. Y no con la mejor actitud. Le dije, chico, tú vas a estar todo el día aquí metido. La cuestión es que terminamos en la oficina del jefe grande. Y usted tenía que ver cómo ese muchacho, cuando se vio en problema, empezó a tirar al medio a todo el mundo. Tiró al medio, me quiso tirar al medio a mí porque yo también chequeaba mi teléfono. Y yo, chico, es que no entiende los principios. No se trata de bregar con el teléfono, se trata de bregar con el teléfono cuando no estés haciendo nada. ¿Me siguen? El punto es este. El muchacho cuando se vio acorralado y se vio bajo presión, lo que hizo fue tirar al medio a todo el mundo. Un chota natural. El tipo, olvídate, que no se meta a la mafia porque no dura mucho. Porque ese tipo lo matan rápido. Porque era un chota, es un chota natural. No hizo más que le apretaron un poquito y rompe hablar. Y rompe cosas irrelevantes, pues no tenía nada que ver. Tiró al medio al otro muchacho que ni culpa tenía de la situación. Lo que les quiero decir es que hay gente que no sabe serle fiel a los hombres. Y ellos solamente viven para ellos mismos. Son ingratos. Y la característica de los hombres del último tiempo, una de ellas, es que son ingratos. Son gente que no tienen ningún tipo de... Ellos no tienen problema con que tú los ayudaste, vinieron a este país y tú les diste casa, y tú les diste comida, y tú los ayudaste. Y a la que pudieron... Porque son infieles. A mí, yo admiro mucho a José. Pero a Dios cualquiera le es fiel. Se le es fiel al que está al lado mío. Al que yo puedo tomar mañana ventaja de él. Al que mañana... Yo he visto gente que le roban a los amigos. Le roban. Mandan a otro a robarle el carro. Pero ¿qué es esto? Dame 100 mentirosos. No me dejen un ingrato. Es más, dame un millón de mentirosos. No me dejen un ingrato. La ingratitud es del diablo. Porque el primer ingrato que aparece en la vida es el diablo. Y no es que tenga coraje. Es que yo a veces hablo de esa manera cuando me da coraje. Le he dado tres ejemplos. El primero fue Nabot. Nabot... Estando bajo presión decidió no ceder ante las ofertas del rey. Porque aquella era la herencia de su padre. Cuando las ofertas del mundo tocan a tu puerta. ¿Cuán fiel tú eres a la herencia de tu padre? Aquí es donde te toca meditar. Piensa. Cada vez que una oportunidad ilícita toca a tu puerta. ¿Cuán fiel le eres a la herencia que tienes de Dios? ¿Lo digo o no lo digo? Sí lo voy a decir. Cuando la necesidad toca a la puerta y te dice... Chicos, la iglesia tiene chavos. No le den más chavos. ¿Cuán fiel le eres a la herencia de tu padre? En ocasiones le somos más fieles al cine. En ocasiones somos más fieles al cine. Somos más fieles a Universal. O a Disney. ¿Lo siguen, mis hermanos? Cuando estás bajo presión y llega un momento porque la mayoría de nosotros tenemos... O sea, la presión en la que nosotros podemos estar puede medirse de cualquier manera. En ocasiones nosotros estamos en necesidad y nos toca la puerta y tiene que pagar los biles. No, esta semana no le puede dar un centavo a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Hago lo que hizo Nabot? ¿O hago lo que hizo Saúl? En el caso de Nabot, la vida simplemente lo puso en esa situación. En que él tenía que escoger. Él tenía que escoger si él cedía o si él no cedía. Él pagó con su vida el no ceder a la oferta. La pregunta mía es, por lo que Dios ha hecho por ti y por lo que Dios es para ti, ¿estás dispuesto a ceder tú tu vida? Eso no quiere decir que te van a matar mañana. Es una entrega de tu vida. Es entregarte por completo. Que cuando yo diga mi vida, yo pueda decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿De eso es que se trata? En el caso de los jóvenes hebreos fue distinto, porque su condicción los puso bajo presión. La pregunta mía en cuanto a eso es, ¿conoces tú a Dios? ¿Cuánto tú conoces a Dios? ¿Lo suficiente para dar tu vida por su verdad? Usted sabe que, y cada vez que tenga la oportunidad se lo va a recordar para que entremos en cuenta. Usted sabe que cada 15 minutos matan a un cristiano. Por la verdad del Evangelio de Jesucristo. Les mostré el video en la China cuando llegaron con las maletas de Biblias. Se volvieron locos, como parecía un Black Friday. Eso es lo que parecía. Un Black Friday, en lugar de estar buscando las porquerías que Walmart tiene en especial, era la palabra de Dios. Mientras aquí le tenemos que rogar a la gente, para que vean un estudio bíblico, en la China, corren y toman su Biblia y la abrazan y la besan. Porque entienden lo que eso significa. Va a llegar el momento, mi hermano, que ahora tú no lo ves, pero va a llegar un momento en que esa Biblia que tú cargas va a ser ilegal. Ese día entonces me imagino que la besará y bailarás con ella. Amas la verdad de Dios lo suficiente como para entregar tu vida por ella. Los jóvenes hebreos tenían miedo, claro que tenían miedo, pero su conocimiento de Dios era mayor que su temor. Y cuando tú conoces a Dios de una manera personal, no importa lo que pase. Es más, el salmista decía, aunque el enemigo se levante, no es salmista, el escritor bíblico decía, aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará banderas sobre él. Yo no me tengo que preocupar. Si total el enemigo está vencido, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Pero eso no lo puede decir alguien que no conoce a Dios. Que su conocimiento de Dios es lo que escuchó en la radio, o lo que escuchó en la televisión, o lo que vino una vez aquí a la iglesia. Y cada siete días se lleva un poquito, porque de todo lo que le he dicho, el 5% solamente usted se va a acordar mañana. ¿Cuántas personas están dispuestas a ofrecer, dispuestas a ofender la verdad de Dios, antes que ofender a un familiar? Estos jóvenes estuvieron dispuestos a ofender la ley más grande del imperio, con tal de no ofender a Dios. Hermanos, si la verdad de Dios ofende a alguien, lo escuché en algún lado, dice, deje que se ofenda. Que se ofenda, porque el hombre viene ofendiendo a Dios por 4.000 años, y Dios sigue siendo Dios. La verdad tiene que seguir siendo verdad. Nosotros estamos llamados a aguantar presión, porque vamos a estar bajo presión. Es más, ahora mismo hay muchos de nosotros que están bajo presión. A veces le da más miedo ofender a un vecino, ofender a un primo, ofender a los hijos, que ofender a Dios. Y en el caso de José, ya sabemos que José fue fiel a Dios, pero también fue fiel a los hombres, y honró la autoridad sobre él. ¿Eres fiel a Dios? ¿Cuán fiel eres a los hombres? José fue engrandecido por las oportunidades y por las puertas que abrió Potifar. ¿Cuán agradecido eres? No a Dios, sino a los instrumentos de Dios. A la gente que Dios ha puesto en tu vida para que te levante, para que te estreche, para que te lleven a otro lugar. Todas las maldades del mundo, esto lo he dicho otras veces y me encanta ese dicho. Todas las maldades del mundo, usted piensa en la aberración más grande del mundo, la pocavergüenza más grande del mundo. Todas las maldades del mundo, yo las compararía con un trueno. La ingratitud, yo la comparo con un rayo. La diferencia es que el trueno asusta, pero el rayo mata. Bajo presión, cuando el carácter es puesto a prueba. Estamos viendo tres casos. Nabot terminó muerto. Los jóvenes hebreos terminaron en el horno de fuego. José terminó en la cárcel. ¿Por qué? Porque fueron fieles. La pregunta es, ¿Dios se quedó indiferente a todo lo que estaba pasando? De ninguna manera Dios no es indiferente a los momentos en que tenemos que tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión, él estuvo en el semaní orando y tuvo también que tomar una decisión. Y llegó a su mente, valdrá la pena morir por esta gente. Y estaba debatiéndose dentro de él. Señor, señor, será posible que pase esta copa sin que yo tenga que tomarla. Pero llegó a la conclusión, por amor a ti, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y terminó muestra. Porque siempre que te pares y seas fiel a Dios, vas a tener consecuencias. Dios, al final del día, promovió a José. Lo que Dios te está diciendo el día de hoy, es posible que dentro de tu vida, por ser fiel, tú veas los frutos de tu fidelidad. Y digo posiblemente porque tenemos que seguir leyendo. Los jóvenes hebreos, Dios les dio a entender a todo el mundo que ellos tenían la verdad. Y le indicó a aquellos jóvenes delante de todo el gobierno. Bueno, pero Nabot nunca vio el fruto de su fidelidad. Sin embargo, lo que Dios hizo con Nabot fue que vengó su muerte. Porque no siempre se van a ver los frutos de la fidelidad. No siempre se van a ver. Pero volvemos al verso del principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Pero me encanta lo que sigue diciendo. Y que es galardonador. Que Dios va a vengar tu sufrimiento. Que el que se metió contigo, se metió con Dios. Pastor, pero eso es como... Cuando estaban persiguiendo la iglesia, Jesús va donde Saulo está y le dice... Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús, persiguió a la iglesia. Pero el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. El día de hoy yo quiero que tú entiendas que... Especialmente en los momentos en que estamos viviendo... Vamos a entrar bajo presión. Es inevitable. La verdad debe ponerte en problemas. El Evangelio debe ponerte en problemas. De hecho, Jesús dijo... Yo no he venido aquí a traer paz, yo he venido a traer la espada. Yo he venido a traer que uno se pelee con el otro. ¿Por qué? Por la verdad. ¿Qué vas a hacer tú cuando estés bajo presión? Y con esa pregunta te quiero dejar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Hacerte parte del montón? ¿Aprobar lo que la mayoría aprueba? ¿O vas a hacerle fiel a Dios? Una de tres cosas pueden pasar. Dios puede demostrarle a todo el mundo que tú tenías razón. Dios puede promoverte y que tú vivas una mejor vida. Pero Dios puede hacer lo que hizo con la voz y vengarse por ti. La mejor manera en que Dios puede vengarse de alguien es que tu opresor un día entre por esas puertas. Desconciliado con Cristo. Que te conviertas en hermano de Él y que tú lo puedas llevar de la mano hasta una madurez. Esta es la palabra que yo te vine a traer el día de hoy. Si todos vamos a estar bajo presión. La cuestión es qué vamos a hacer cuando estemos bajo presión. ¿Vas a ceder o no vas a ceder? Vamos a inclinar nuestros rostros. Lloramos.